Hola que tal mi gente, espero que estén muy bien Hoy es el primer domingo desde que se hizo el cambio de la ley Que bueno que tenemos que hacer la parada obligatoria para el descanso Desde el sábado a las 7 de la noche hasta el lunes a las 6 de la mañana Así que bueno estamos aquí en un posto Esperando para salir el lunes Ahí está otro tras vez, que lavo su ropa También la de la mía, y veo que yendo la mía aquí atrás del carro Estamos aquí, en un patio, esperando Hasta el lunes Entonces bueno, vamos a aprovechar un video que me pidió uno de los suscriptores Que es como cambiar el disco de tacógrafo La verdad no es nada complicado Para cambiar este disco que está aquí, este es un disco de tacógrafo Hay dos tipos de maneras de, como se llama De cambiar el tacógrafo Este se cambia el disco, y hay uno que es de cinta Él trae un lugar aquí, para colocar la cinta Acá, trae un lugar, así que tú abres acá y metes la cinta Y la cinta está ahí Entonces, cada cierto tiempo se cambia la bobina Se cambia cuando se acaba Ese disco, ese tipo de sistema así que es de bobina Es lo que haces, marcarte la, cuando tú la imprimes Que te la pide la policía federal O quien te la vaya a pedir Cuando tú la imprimes, es lo que haces Marcarte las últimas 24 horas del carro Y bueno, imprime todo Ahí sale si tuviste algún exceso de velocidad Sale todo, todo se refleja ahí Para cambiar el disco Bueno, en este caso hay que pasar el switch No es nada, no es nada complicado Si saben, acá Les muestro Me lo abrí Sacan el disco Giran esto acá Yo lo estoy sacando ahorita porque me toca cambiarlo Abren la tapa Y sacan el disco Eso es todo lo que hay que hacer Para, o sea, para el cambio No es nada complicado, de verdad Acá les voy a mostrar con este mismo disco que está aquí Colócalo por acá Bueno, aquí les voy a mostrar lo que hay que colocar Aquí colocan el nombre En la primera línea, colocan el nombre En esta de acá Colocan la ciudad donde están El número de la frota Todos los camiones aquí tienen un número Frota 100, 200, lo que sea Colocan La data del momento Cuando ustedes van a colocar el disco Y aquí el KM Que tienen ahora Este fue el KM que yo coloqué Cuando iba a salir de la base Y yo ahora estoy con otro KM ¿Verdad? Ese KM final Que ustedes vieron ahí Yo lo tengo que colocar acá Cuando voy a cerrar el disco Coloco acá Hago la cuenta O sea, le resto este KM Al KM final Y pongo el total de los KM ahí Así van a colocar el KM KM final KM inicial Se resta del KM final Y bueno, esta es la cuenta que le va a dar Ahí ponen el total de los KM Y listo Y en la parte de atrás Les voy a mostrar con el otro disco Que tengo aquí En este Este que yo voy a poner mañana Acá Lo que hay que colocar Se coloca siempre Es el nombre La ciudad donde está La fecha Cuando lo que retira La fecha La placa del camión Y a veces Si quieren Acá algunas veces Yo a veces lo pongo A veces no lo pongo El CPF De la persona que está trabajando Con el camión Esos son los datos Que uno coloca ahí Cuando se va a colocar el disco Es fácil Ustedes Vamos a suponer Ahora son las 2 y 46 ¿Verdad? El disco Tiene aquí unos números Cierto Que esto lo que marca Es la hora Les voy a mostrar Busca las 2 por aquí Las 2 Las 2 2 y 46 Oh Ustedes calculan aquí Donde más o menos Está el 46 O Espera que se hagan las 3 Y cuando sean las 3 Colocan el disco Lo marcan Yo hago así Yo lo marco La hora que lo voy a colocar Si 2 y 45 Lo que sea Yo marco la hora Aquí en el disco Y cuando lo voy a colocar Esa Esa parte Donde está la Déjame mostrarle aquí Ponen el disco ahí Donde esté la hora Tiene que estar en el piquito Rojo ese que está ahí Vamos 2 y 45 Hora Bueno En este está Ah Esa es otra cosa Siempre coloquen la hora Que dice El disco de tacógrafo No el que diga el teléfono No el que diga el carro El que diga el disco de tacógrafo Aquí el El tacógrafo Disculpen Coloquen la hora Entonces Casi las 3 Espero que sean las 3 Pum Coloco el disco Ahorita no lo voy a hacer Porque este lo tengo que cambiar Mañana Mañana lo tengo que colocar Este cuenta a partir de mañana Yo saqué Este hoy Porque yo estoy parado Aquí no va a marcar nada Yo estoy estacionado Yo no puedo salir hoy Tengo que esperar mañana Recuerden el tema De las paradas Y eso Entonces No hay problema Pero yo lo puedo cambiar A sacar hoy Y mañana colocar El que El que va a correr Y bueno mi gente Vieron que no es nada complicado Es sencillo Por acá le voy a dejar El usuario Del suscriptor Que fue el que me Pidió el video Yo que si le voy a hacer un video Mostrando como se cambiaba El disco de tacógrafo Es bien sencillo No es nada complicado Así El de bobina Es más fácil todavía Porque es simplemente Imprimir la bobina Imprime Y el te saca Si te para la policía Imprime Y te saca la hoja De Esprime como Una foliecita pequeña Ahí aparece Si tuviste exceso De velocidad Porque ahí va a marcar Todo La velocidad marca Todo Las paradas Las veces que te para Este marca Todo Entonces Si hubo exceso Con seguridad También va a haber multa Entonces bueno Yo estoy por aquí Digamos que Ah Estaba mi ropa Que tal la van ahí Disfrutando de Disfrutando De la De la De las 35 horas De parado Univigatoria Que tenemos ahora Ahí está otro Tras B Que también Está por ahí Y bueno nada Mi gente Los dejo Espero que les sirve La información Y en esta semana En esta semana Coloco La publicación Para el video Que les estaba hablando De preguntas y respuestas Y ustedes me dejan Sus preguntas Que yo voy a hacer Un video En el caso de que Sean muchas preguntas Bueno lo divido Lo divido En varios videos Dos videos Ahí vemos Pero bueno mi gente Espero que les sirve La información Y nos vemos Un próximo video Mi gente Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!